Yo soy el de parte de Radio Puerto TV, te queremos saludar y yo personalmente te quiero preguntar ¿Cómo fueron esos minutos antes cuando sabías que ibas a entrar de titular? ¿Cómo lo viviste? No, creo que lo vivo tranquilo, ya días atrás lo sabía, uno como jugador trata de tomarlo siempre con tranquilidad Yo trabajo día a día para estar preparado para cuando se me tome en cuenta, entonces creo que lo más importante es que el grupo me acuerpó y me dio la confianza para hoy